Bueno, vamos a hacer otro tipo de moto Esta fue una motoneta Vamos a hacer una moto un poco más Detallada Que sería como una moto de esos de los años 90, entre 80 y 90 Esas motos grandototas Con unos Escapes bien locotes Ahí te va Y esta la voy a hacer así Primero voy a hacer la rueda desde luego Para que tenga la referencia Primero vamos a hacer la rueda Difuminada Para que pongamos todo lo demás Ahí está Ya que pusimos la rueda Ahora hacemos el otro eje Y después La simetría de la rueda Lo van viendo Esta rueda Viene colocada acá En lo que sería Donde se encuentra Con este pedazo de amortiguador Muy bien Cerramos la parte de acá Y cerramos lo que sería la llanta Llegamos muy bien Ya después de todo eso Continuamos Con la llanta Dándoles un grosor Necesario Solamente voy a dibujar las llantas Voy a entintarlas Porque Se necesita para que este dibujo quede bien chibido Y me sirve como entrenamiento Para calentar motores Y seguir dibujando Muchas Muchas Animaciones Mangas Y cartones Ok Ahí va la primera Estamos muy bien Vamos a ir Vamos de maravilla Ahora ya Vámonos con lo siguiente El faro Vamos más detallado Ahí está Ya justo para no pegar en el siguiente Ah Tenía un perfecto Y viene además A encontrarse aquí Como es una moto En una versión Muy de los años 80 o 90 Y está en un plano perfil Obviamente es más sencillo dibujar Que cuando tiene más contrastes Y el doble de cara Las hermosas figurillas Que comúnmente tienen las motos Estas de estos años El asiento Un asiento así Acoginable Ok Después de esa Viene lo que sería El cuadro De esta gran moto Enseguida Vienen los escapes Estas motos Estas motos Por lo general Tienen muchos escapes Sobre todo Porque son de carreras En esta parte En esta parte Va la salpicadera Que es muy necesaria Cuando las motos Están en lugares Donde hay mucha agua Mucha lluvia Y esta Hace que no salpique Al conductor Así Y dentro de este Mecanismo De dos y tres Una más pequeña Bien escondida En la parte Que casi no se ve Pero que se encuentra ahí Ahora Vamos para acá Y conectamos esto aquí Y esto para acá Con unas líneas Se va acercando esto Se ven algunas ruedas Que simbolizan Que la máquina Está quedando Perfecta Muy bien Llevamos muy bien Sobre este eje Ahora continuamos Con la siguiente llanta Así terminándola Podemos definir Si el mismo Quedó Perfecto Remarcare esta parte Y esta Para que se vea Como hicimos Este gran draw Como hacer una moto Sencilla A pulso Con un buen acabado Va la siguiente Pues continuamos Hay que hacernos la llanta Está manchado por acá Muy bien Entonces ahora Aquí viene Una unión Que sería el eje De nuestra llanta Que viene estando A una dimensión Ok Muy bien Entonces ya después Hacemos la siguiente Parte Del eje Y más Porque este Daría más estabilidad A la llanta Exactamente A puro lápiz Puedes hacer Una gran llanta Y así terminar Con un buen acabado Verán TARAN TARAN Iluminando Nada más Las partes oscuras Para que se diferencie De las demás Igual Podemos hacer Plus Pero ahorita La usamos en una versión Rápida Para niños Y jóvenes No es nivel Dios No es nivel Artista Oh si Muy bien Ford De ellos You master Eso es Oh si Así queda Esta gran moto TARAN 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 ¡Gracias!